Filtran audio de Alba sobre salida de Castillo. Escúchame, el Congreso no se va. Ya me han explicado la jugada. El periodista Eloy Marchand difundió un audio de la presidenta del Congreso, María del Carmen Alba, donde revela la intención de sacar al presidente Pedro Castillo de Palacio de Gobierno con un proyecto de adelanto de elecciones presidenciales como sería tratado por la Comisión de Constitución. María del Carmen Alba señala que, si existe una posibilidad de asumir la presidencia de la República, lo haría en calidad de presidenta del Congreso. Asimismo, argumenta que convocaría elecciones generales en un periodo de ocho meses para regresar al legislativo. El pueblo está con nosotros, está con el Congreso. No está con Castillo. Estamos mil veces más este arriba. Mil veces más arriba. Escúchame, Domingo García Benahunde y muchos constitucionalistas han dicho que son elecciones presidenciales, que el Congreso no se va. Así que nosotros sacaremos un informe. También Pati Juárez iba a sacar una ley, ya ha hecho un tema para sacar de esa manera. Ya lo tiene listo. O sea, no vamos a hacer eso. Que nosotros no tenemos que desaparecer, ¿ya? Y nosotros hacemos la campaña de que salga García Benahunde, que ya lo he dicho, Fernando Altuve, etc, etc, etc. Todos los constitucionalistas. Y Natalia Primo también. Y tranquilo. Y eso lo hemos hablado con Comisión de Constitución, ¿ah? Lo hemos hablado con Echaí, con Tudela, con Juárez, con todo eso. Con Nano, todos, todos. Y si la circunstancia se da que yo tengo que asumir y convocar a los seis, ocho meses, yo después regreso, yo hago eso como presidenta del Congreso. Yo regreso a ser congresista. Ni siquiera me quedo ni me voy, ¿entiendes? Ya me lo he explicado las Juárez y toda esta gente. Alba tiene el ojo puesto en Castillo y el cargo. Y ya habrían planes de sacarlo. ¿Qué te parecen sus declaraciones? ¿Ella tal vez quiera asumir como presidenta? Te invitamos a dejar tus opiniones en la parte de abajo. No olvides suscribirte, dejar tu me gusta y darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta luego!